Vamos a tener la muestra de Elsa de Pinzirolli con sus cuadros. La mayoría son cuadros figurativos, donde van a poder observar tanto paisaje como rostro, pero también ella abarca distintas temáticas. Esto va a ser, la apertura de la muestra va a ser el viernes 7 de febrero, desde las 20 y 30. Pero después va a durar aproximadamente un mes, así que van a poder, si no pueden asistir el viernes, asistir en otro momento a visitar. Bien, ¿qué días y en qué horarios está abierto el museo? Bueno, el museo está abierto de lunes a domingo, pero de lunes tenemos de las 8 de la mañana a las 13 y por la tarde de 17 a 20. Y sábado y domingo solamente por la tarde de 17 a 20. Bueno, qué importante es brindar este espacio, ¿no? A los artistas sancarlinos se hizo durante todo el 2013 y seguramente el 2014 continuará de la misma manera. Exacto, exacto. Como ya, por ejemplo, arrancamos ahora en febrero con esta señora sancarrina, el año pasado también sí se le dio mucha prioridad, podríamos decir, a los artistas, a la mayoría de San Carlos. Eso es lo que queremos revalorizar, no es que nada, el trabajo de estos artistas, artesanos, que con mucho esfuerzo llevan a cabo sus distintas tareas. Y este año también vamos a tener, arrancamos con él y después vamos a tener en el año otros artistas, para revalorizar su trabajo, más que nada. El año pasado también fue muy importante las muestras que se hicieron de las escuelas, cumpliendo sus aniversarios, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Se dio mucha importancia a la cantidad de años que tuvieron las escuelas e incluso quisimos mostrar cómo habían sido los cambios que se produjeron en las escuelas, pero la importancia que tuvo esa educación, podemos decir, ya que hablamos de las escuelas, esa educación en lo que es nuestro San Carlos. Qué importante que son los objetos a la hora de contar la historia de las instituciones, de las personas. Ustedes aquí, ¿cómo recepcionan? ¿Los objetos son donados por las personas de la comunidad? Exacto, exacto. La donación, en que nosotros va, viene la persona, dona los objetos, pero tiene que tener, obviamente, un tiempo de antigüedad, no es que se pueden donar objetos actuales. ¿De cuántos años? Y aproximadamente unos 50 años para atrás. Y el tema es que la donación siempre se le dice a la persona que dona que no necesariamente el objeto va a ser expuesto en la sala del museo. Cuando hagamos una muestra, depende de qué muestra sea, la temática de la muestra, se utilizará el objeto. Eso lo valoraremos nosotros. Pero sí, el objeto ingresa al museo y se conserva para que pueda trascender en el tiempo. Bueno, ustedes, a partir de esto, en el mes de enero estuvieron reorganizando todo el material, ¿no? Exacto. Aprovechamos el mes de enero, que es un mes más de vacaciones, para reorganizar, hacer una buena limpieza en profundidad del depósito y para ir ordenando. Por este motivo, el museo estuvo cerrado. Exacto, exacto. Estuvimos cerrados o abríamos, pero no se podía visitar una de las salas del museo, ya que nosotros lo utilizábamos para todo el tema de la limpieza del depósito. Además, el depósito es algo muy importante para el museo, porque no es que allá va y se pone el objeto, se limpia previamente, se conserva, se lo mantiene en una temperatura y en condiciones aceptables para que el objeto no se deteriore. Eso es la importancia que tiene el depósito. Porque hay gente que dice, lo ponen en el depósito como si sería, bueno, en la trastienda del museo. Bueno, no, no. El depósito es lo muy importante que tiene el museo. ¡Gracias!